Ok amigos, regresamos. Bueno, y en el segundo y en el tercer round los puntos se duplican y se triplican. Así de que aunque familias están en cero antes de empezar el segundo round, de repente terminan ganando. Miren lo que ha pasado. Veamos. Además de las hojas, menciona otra parte de la planta. Álvaro. Pétalos. ¡Pétalos! ¿Qué dice mi gente? Jennifer. El tallo. El tallo dice Jennifer. ¿Qué dice la gente? ¡Vamos a jugar! Mayela, finalmente vamos a conocer a tu familia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mayela, contanos a qué se dedican. ¿Con quién me necesita jugar? Bueno, yo vine a jugar con mi esposo, Magdiel, Larga Espada. O sea, mi esposo, Tania y Jennifer. Que son mis dos amigas. Nuestras dos amigas que las conocemos de... De toda la vida. Mayela, qué bien. Bueno, ya están en la pizarra. Aquí se puede decidir todo, oyeron. ¿A qué te dedicas, Mayela? Bueno, yo trabajo para una empresa exportadora de mariscos y pues me divierto en todo lo que hago. Amo mi trabajo y pues orgullosamente estamos aquí participando. Y acabo de tener una niña hace dos meses. Sí, tiene dos meses. Ayer mi bebé, dos meses. Muchas felicidades. Ok, vamos a ver. Además de las hojas, menciona otra parte de una planta. La flor. La flor. Vamos a ver qué dice mi gente. ¡La flor! Martín, ¿a qué se dedica usted, caballero? Bueno, yo me dedico al canto. ¿Al canto? ¿En serio? A ver, yo creo que no tiene que... ¿Cómo me vas a decir eso? ¿No me vas a cantar algo? ¿Qué me vas a cantar? Bueno, es música cristiana. Ah, te importa, me vas a más alegre. Invocar al señor para que termine ganando. Vamos. Una sería... El alfa y la omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. ¡Aplausos! Vamos a ver. Joaquín, no hay atracto a David. Estamos buscando la respuesta más popular. Además de las hojas, menciona otra parte de la planta. ¿La raíz? La raíz. Muy buena respuesta. Me gusta. ¿Qué dice mi gente? ¡La raíz! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! Ok. Buen día, Tania. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuántos años tenés vos? Diez y seis. Diez y seis. Tiene una cara de ni... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Vamos a ver. Además de las hojas, menciona otra parte de una planta. La rama. ¡La rama! ¿Qué dice mi gente? ¡Bien! ¡Bien! Tenemos creo que un extracto, ¿vamos ya? ¿Un extracto o no tenemos extracto todavía? No tenemos extracto todavía. Perfecto. Jennifer, ¿cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas, Jennifer? Pues, a descansar. ¿A desierto? ¿A desierto? ¿Cómo vamos para tener ese trabajo? ¡A desierto para entrar a la universidad! ¡Bien! ¡Bien! Jennifer, no hay strikes en la pizarra. Ustedes tienen chance de ganar. Si esa respuesta está ahí, ustedes ganan y destronan a los baltodanos. ¡Uy! Además de las hojas, menciona otra parte de la planta. ¿Qué es el tronco? ¿Qué es el tronco? ¿El tronco? ¿Qué dice mi gente? ¡Uy! Tenemos el primer strike. Mayela, Mayela, regresamos con vos. Solamente un strike. Necesitamos una sola respuesta más. Vamos a ver. Además de las hojas, menciona una parte de la planta. La vaina. ¡La vaina! ¿Cómo está la vaina? ¿Qué dice mi gente? ¡Uy! ¡Ay, no puedo creerlo! Mayela, Mayela, se pone peludo esto. Vamos a ver. Esta es la situación. Tenemos dos strikes. Si vos me das una respuesta correcta y está ahí, ustedes ganan el juego. Si no, la familia Balcadoro tiene chance de robarse los puntos. Vamos a ver. Además de las hojas, menciona otra parte de la planta. ¿Qué dieron el tallo, verdad? No, no digan frate. ¡La semilla! ¡La semilla! ¿Qué dice mi gente? Tiene que especificar, parece. ¿El fruto o el fruto? La fruta, la fruta. La semilla o el fruto. Es la semilla, la pregunta. ¡Bien! ¡Los Larga Espada! ¡Señor de los puntos! ¡Y ganan el juego! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Y cuando ninguna familia llega a 300 puntos, entonces se juega muerte súbita. Y ya hemos tenido varios casos de esto, pero este es el mejor. Bueno, necesito a las dos capitanas. María Félix, Mayela, vengan por favor. Esta es la pregunta del millón, como dicen por ahí. Aunque no le vamos a dar un millón. Pero es la pregunta del millón. Es muerte súbita. Aquí solo estoy buscando la respuesta número uno. Las otras respuestas no me interesan. ¿Ok? Vamos a jugar hasta que alguien me dé la número uno. ¿Ok? La pregunta es, menciona algo que es malo para el cabello. Que sea malo para el cabello. Tiempo, tiempo. Ahí tenemos. Vamos a ver. Descolorantes de cabello. Descolorantes de cabello. ¿Qué dice mi gente? ¡Ahí está él! ¡Gran los maldés! Muy bien, oye. Muchas felicidades. Dos semanas seguidas. Qué buena. Qué buena banda que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a jugar. Duplique tu ganancia. Después de este corte comercial. ¡Con los maldés! Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos más. De qué dice mi gente.